Los combates en el frente y los ataques a civiles por parte de azerbaiyanos y armenios amenazan con echar por tierra el alto el fuego en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj. Este panaquer, la capital karabají, fue escenario de bombardeos nocturnos, pero la vida pareció volver a la normalidad durante el día. Entre la población hay grandes deseos de que el alto el fuego que entró en vigor el sábado se afiance y algunos establecimientos reabrieron sus puertas. De su lado, azerbaiyan denunció que la artillería armenia violó la tregua y atacó la segunda ciudad del país, Ganja, donde habrían muerto nueve personas. Baku, que estimó en 34 los heridos, incluido 16 mujeres y 6 niños de corta edad, denunció que el ataque fue indiscriminado y alcanzó una zona muy poblada. Mientras que las autoridades armenias y karabajíes acusaron a azerbaiyan de atacar la estratégica ciudad de Hadrut, cerca de Irán, donde soldados enemigos habrían matado a varios civiles incluido mujeres y un niño discapacitado, lo que fue negado rotundamente por ese país. También se habrían producido ataques contra la histórica localidad de Xuxá y Martuní, una de las ciudades más golpeadas en las últimas dos semanas.